Seguimos y vamos a invitar a la última dupla en competencia. En esta también, la última noche de semifinal. Recuerda, la próxima semana tu rol es vital. Tú que has visto durante 12 semanas este programa y has apoyado a los participantes con tus hashtags, tus comentarios en redes sociales, eso se acaba. La próxima semana tu rol es fundamental para la continuidad de cada una de las parejas en competencia. Recibimos con este aplauso a los señores Díaz. Sí, llega Giannis y Rodrigo Díaz a entregarlo todo a pasos de la final de nuestro programa. Aquí llegan y llegan como siempre, listos, dispuestos, guapísimos. Pero antes de verlos bailar, observemos cómo llegan hasta esta contienda. Mirá. Es una fantasía de cueca brava. ¿Por qué fantasía? Porque incluimos elementos, obviamente, este es un show de televisión y tiene que tener algunos elementos propiamente detrás de esto. A entregarse. Esa es la cada la más importante que tenemos. Vamos. Señorita, la encontré muy conchijunta para una cueca brava. La encontré como cueca elegante. Y faltó la cueca misma, el piso, la tierra. A mí me gustó la coreografía porque yo creo que era muy bien adaptada para la tele. No fue como esperábamos, pero sabíamos que era un riesgo de presentar algo así, era súper arriesgado. No, estoy de acuerdo con la opinión de los jurados, pero está bien. En Aquí se baila, Rodrigo y Janis Bachata. No, no, está la escoba, viejo. No, no, se pasó de atrás las chicas gritando agua, agua. No, es que me entusiasmé. Me vino como una onda con la cama tremenda. Ay, si esta cama hablara. Si esta cama contara todo. Ay, si esta cama hablara. Historias de seducción y fantasía. Arr, arr, arr. Oye. Hardcore. Bridget. Wow. Arr, arre el boliche. Qué calentura. Se pasó, aplausos para Janis y Rodrigo. Uy, si esta cama hablara. Oye, sea la bachata, yo como que me metí en la onda. Y atrás las chicas tirándose agua unas a otras. No, bueno. Increíble. Este estudio es caliente, hay que decirlo. Pero este momento, no, es el infierno. No, aplausos para Janis y para Rodrigo. Se pasó. O sea, por suerte es horario de adultos. No, acá vienen y, no, aquí los flacos mejor se llevan este mudo testigo de la pasión. Ay, hasta un chiflido pareció. Puta, perdonen, 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 disculpen, no, perdónenme. Es verdad, es que la gente me pide que yo cambie, pero no puedo, no, no puedo. A pesar de todos los problemas, decidieron volver con la cama. Tuvieron problemas con la cama. No, no hubo lesión, no hubo un cototo, una dificultad. La rosita, la rosita. Lo que pasa es que en un principio el colchón se movía y eso hacía que nos pegáramos en el fierro. Pero rápidamente el equipo ahí de Angelito lo apretó y ya no tuvimos ningún inconveniente. O sea, cuando haya problemas con la cama hay que llamar a Angelito. Angelito, y no recuerdo el nombre del otro chico que siempre estaba con Angelito. El equipo de Mario. Mario y Angelito te dejan la cama funcionando extraordinario. Aparte de ser buenas personas, tienen una disposición de llevar la cama para allá, traerla para acá, cambiarla de estudio y todo, se pasan. A ver, hablemos un poco de los comentarios del jurado que pidieron más calentura. Lo dijeron, lo dijeron. ¿Ustedes vinieron dispuestos aquí y ellos esta noche lo lograron? Nosotros somos calientes. De sangre, de espíritu. No, siempre, siempre trabajamos en base a los comentarios, a las críticas. O sea, jamás dejamos una crítica de lado y no la incorporamos en la siguiente presentación. Así que espero que se haya notado un poquito esta cosa más hot. Totalmente hot. Ahora, yo estaba muy atento a las expresiones de nuestro jurado. Y vi a Neylas especialmente, no frío, muy ardiente. Neylas, cachondera la onda, ¿sí? ¿Cómo se dice quiero ir a la cama en lituano? Contigo, quiero ir a la cama contigo en lituano. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Ya cachaste. Cuando vayas a Lituania, ahí tienes el texto perfecto. Muchas gracias al maestro Neylas Katinas, a quien le damos de inmediato la voz para los comentarios. Muchas gracias, Neylas. Hola, Janice. Hola, Rodrigo. Buenas noches. Janice, con este pelo te ves espectacular. Yo creo que tienes que llevar siempre así. De verdad, muy, muy bien. Bueno, esto es ejemplo, ¿cómo se adapta una bachata de competencia a un show televisivo? Ya, era súper, súper bueno con esta cama, con historia, con usar el colchón. De verdad que me encantó la coreografía, era súper, súper buena. La sincronización que tenían fue casi perfecta. De verdad que bailaron mucho side by side y como digo, es siempre muy, muy peligroso hacerlo. Y lo hicieron hoy muy, muy bien. La única vez cuando estaban bailando cerca del colchón era como demasiado cerca. Como casi se cayeron al final, pero tenía que caerse, pero era como, no era tan, tan como tenía que ser. Algo faltó. Y otra cosita, Rodrigo. Yo lo sé que esta bachata es bachata sensual. Esto no significa que tú tienes que estar siempre en esta posición. No, no, cabeza. Ya, que a veces puedes volver a posición natural, posición cómoda. Ya, así que ahí tienen que ser estos cambios, no muy dentro de la pareja. Pero me encantó, me gustó mucho y les tengo un 8. 8 puntos para los días. Escuchamos de inmediato las impresiones de Francisca García Guido Duro. No me va a preguntar cómo se dice en chileno. Es que los chilenos somos más fáciles, ¿cómo se dice? Listo, que tanto avastas veces el lava. ¿Se entendió? ¿Todo entendieron o no? Listo, ve, los chilenos tenemos una... ¿Usted nunca ha hecho eso? No, así tan directo no, 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 yo soy un poquito más como Ney. No, también lo podría decir más ordinario, pero mi papá, ya me enteré que mi papá ve este programa. Claro, no hay que ver. No, me llamó, me levantó a Garabato por decir que bailaba mal el vals. Ay, ay, ay. Dijo que él bailaba regio el vals. Ay. Bueno. Menos mal que no hay jurado cuando baila. Ay, 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 le ofrecemos nuestras excusas al señor García. Vamos, aprovechemos que está fuera del país. Ok. No, exiliado, por supuesto, así fue por temacación. Señor Díaz, señorita Díaz, si esta casa hablara, se llama esta canción. Qué bachata me interesa, por dior. Por dior. No. Lástima que el sindicato de mi amiga solo querría la cama para dormir, porque a esta altura lo único que quiere dormir, porque no sé. O sea, imagínese uno llega a su casa, muerte a cansar, el cabro chico, el programa. Estamos ya a punto de pagar los impuestos, el permiso de circulación. Y se encuentra con Rodrigo y dice, no, así quiero dormir, por favor. Dice como, ¿en serio puede ser mañana? Acentos, cadencias y cadera. La cadera es el, el, es un hueso, un músculo. Un hueso. Un hueso. Bueno, si para eso están ustedes, pues si yo estoy para el hueso, ustedes están para las cuestiones serias. Pero toca tu cadera y vas a ver qué es, músculo. ¿Cómo dijo? Toca tu cadera y vas a ver músculo. No, yo, Neila, lo que pasa es que yo soy puro hueso, entonces no tengo mucho músculo. Bueno, ese hueso es el que levanta la bachata, es el paso fundamental de la bachata, como se lo comenté al señor Cuña. No es un saltito, es la cadera que se mueve. Sin embargo, tengo que estar de acuerdo con Neila, sin que el hecho de que sea una coreografía más bien hot, hace esto en ti, Rodrigo. Como, como, bueno, como, como hot, pero en general tienes que tirar un poquitito más tu cuello para atrás. De lo demás que decir, como dice la maestra, esto es muy agradable de ver, pero muy desagradable de evaluar. Porque son todos, en serio, demasiado, demasiado buenos. Mi nota esta noche para ustedes es un 9. 9 puntos, entonces tenemos 17 parciales, seguimos adelante, escuchamos las impresiones de nuestra maestra, Karen Connolly. Muchas gracias, Sergio. Pucha, ya dijeron todo. Cambiaron la mesa para la cama, eso ya fue un punto muy bueno. Bueno, coreografía sensual, pero topísimo. Rodrigo, yo creo que nunca te había visto con tan fuerte presencia. Te estoy viendo, pero fuerte, fuerte. Cada cosa que haces ya ahí está muy, muy fuerte tu presencia. Y me gusta mucho eso. Vestuario precioso, aunque el pantalón era negro, te ves muy bien, Rodrigo. Jan es fantástica, fantástica. Interpretación full y mi nota es secreta. La nota secreta de nuestra presidenta. Y nosotros felicitamos a los días. Increíble presentación. Todo quedó expuesto aquí en nuestra pista. Felicitaciones nuevamente. Por favor, no...